Hoy se celebró la séptima audiencia de un proceso de aflado. Nosotros ya tenemos tres meses y en tres meses hemos sufrido las técnicas para retardar el proceso por parte, no del Estado, sino por parte de los intervinientes sindicales en un proceso que se supone sumario. El tribunal le ha dado oportunidad a los intervinientes para que puedan regularizar su intervención, para que puedan tomar conocimiento de las pruebas y para que puedan presentar alegatos como una manera de preservar el derecho de defensa que tienen ellos, en este caso, como accionados y como intervinientes voluntarios. Pero lo cierto es que hoy quedó claro para el tribunal de que hay una manifiesta voluntad de crear en el tribunal el mismo caos que existe en el transporte, crearlo a nivel procesal, en el seno de la audiencia, en el seno del tribunal. Y lo último que se ha hecho en el día de hoy es hacer uso de un arma que nosotros consideramos desde el punto jurídico un arma nuclear, porque se ha recusado no a un juez, sino que se recusó a todos los jueces del tribunal, solo por inconformidad, porque le habían dictado una u otra sentencia en contra. Cuando nosotros, como parte, tenemos siete audiencias en donde todas las sentencias que han sido dictadas han sido dictadas en nuestro perjuicio, porque en cada audiencia nosotros hemos pedido que se conozca el caso ya y, sin embargo, el tribunal lo ha aplazado y nosotros no hemos cuestionado la moralidad del tribunal. ¿Qué es lo que pasa? Que los que crean el caos en el transporte quieren llevar ese caos al tribunal y ahora quieren manchar la majestad y la independencia de la justicia con la sombra ominosa de una supuesta parcialidad. El tribunal hoy lo que ha hecho es rechazar tanto la inhibición como la recusación y por un motivo de prudencia, en un plazo de tres días, el tribunal superior determinará la suerte de quienes juzgarán este caso. Entendemos que no hay razones para la recusación porque además no se llenaron las formalidades, no se depositó una instancia donde contaran las causas. Es sencillamente un desacuerdo con la sentencia. Pero si los abogados recusáramos a todos los jueces que fallan en contra de uno, entonces no habría justicia porque cada vez que fallan en contra tuya, tú recusa al juez. En ese sentido, el miércoles 7 de diciembre, con Dios por delante, la Virgen de la Alta Gracia y el Espíritu Santo, estaremos a las 2 de la tarde aquí para conocer ya, con estos jueces o con otros, el amparo del transporte dominicano, que no es un amparo de los empresarios, es el amparo de los ciudadanos que han sufrido durante años el atropello de un transporte indigno, ineficiente y caro. Gracias.